Y aquí... ¡Triángulos! ¡Borderos! ¡Bom! 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 ¡Triángulos! Y suave. Guido. Escuchamos la música. Triángulos. Guido, guido. Y cocina la ventaja. Triángulos. ¡Campagnes! 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 Triángulos muy suave. ¡No! ¡Víctor! ¡Castales! ¡Castales! ¡No! ¡Golte, golpe! ¡Sí! ¡Campagnes! 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 ¡Y al suelo! ¡Triángulos! ¡Hace así, ve doble! ¡A mí también! ¡Ve doble! ¡Y al suelo! ¡Claves! ¡Y al suelo! 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 ¡Venga, sube la patina la vida! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver!